Ahora veremos cómo trabajar con aberturas para productos de cristal usando Cielo Glass. Como en ocasiones anteriores, crearemos un proyecto en blanco, o si lo desear pueden trabajar sobre algún proyecto existente. Podemos encontrar la herramienta de creación de aberturas en el menú Agregar. La forma de crear un contorno de aberturas es mediante segmentos rectos, tal como lo hemos observado anteriormente con otros elementos. Simplemente debemos dar clic en cada vértice correspondiente al contorno deseado. Recordemos que la herramienta de dibujo nos permite trazar tramos horizontales y verticales con absoluta precisión. Recordemos también cómo los segmentos inclinados quedan marcados automáticamente con su ángulo relativo medido desde el segmento anterior. Tenemos la posibilidad de alinear puntos a medida que vamos dibujando, como ayudas de dibujo de precisión. El tablero de dibujo nos permite escoger entre cerrar el contorno, resaltando el punto inicial si estamos muy cerca de él, o dejar el contorno abierto. Para dejar el contorno abierto debemos picar el final deseado y dar clic nuevamente en el mismo punto para dar a entender que el trazo ha sido finalizado. Si observamos el panel lateral izquierdo, notaremos cómo se han creado ya las 5 aberturas. De forma similar a otros productos, los elementos serán agregados por el usuario accediendo a la abertura deseada con simplemente un clic. La flecha en la minivista superior nos indica que estamos mirando esta abertura desde adentro. Nótese que para cada abertura podemos ver sus dimensiones. Estas dimensiones son fácilmente editables a través del botón medidas de abertura. Aunque podemos editar ancho y alto, es recomendable usar este cuadro para editar solamente la altura, y usar si se requiere la vista de tablero de dibujo en planta para editar las longitudes o anchos de los segmentos. Como podemos ver, se ha modificado solamente la altura de esta abertura. Las demás se mantendrán en el valor original. Ya en la vista de edición de aberturas es donde podemos crear los diferentes productos. En este caso crearemos una cortina de cristal con marco. Asignamos los parámetros deseados. En este caso pondremos un divisor horizontal a un metro. También podemos escoger el número de hojas a la izquierda y el número de hojas a la derecha. Así como el color, entre otros. Por un momento vamos a la vista 3D para observar cómo va quedando el proyecto. Para volver a la edición por aberturas, simplemente picamos alguna de ellas en el panel lateral izquierdo. Ahora vamos a crear una barandilla. Una particularidad de este producto es que puede extenderse a las caras adjuntas. En este caso le vamos a indicar que vaya desde la apertura 2 hasta la apertura 3. Es decir, formaremos una barandilla continua de dos segmentos. Veremos que la barandilla creada previamente ya se ha prolongado también a esta abertura, lo cual también es visible en el modelo 3D. Podemos, si lo deseamos, regresar y editar nuestra barandilla para que se extienda a las otras aberturas. Para esto picamos el elemento creado y le reasignamos la abertura o punto de terminación. Por ejemplo, le vamos a indicar que termine en la apertura 5. Como es evidente en el modelo 3D, la barandilla se ha prolongado de acuerdo a nuestras indicaciones.